Tenemos la información de los casos de coronavirus en la Argentina. En las últimas 24 horas, 11.674 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país. Esto suma 589.000 positivos desde que empezó la pandemia en nuestro país. Casi 600.000 casos tenemos. Sí, Franco. Y tenemos que hablar del desglose distrito por distrito en la provincia de Buenos Aires. Que es 6.078 nuevos casos. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, atención con el número, 813 nuevos casos. Después, bueno, la provincia de Chaco registra 122 nuevos casos. Córdoba 691. Mendoza 682 nuevos casos. Río Negro con 232. Neuquén con 189. Te estoy enumerando algunas de las provincias con más nuevos casos. La provincia de Santa Fe con 1.149. Superando nuevos casos a la ciudad de Buenos Aires. Por tercera vez Santa Fe supera a la ciudad de Buenos Aires en cantidad de casos. Así es. 264 muertes. Tenemos que lamentar en la Argentina en 24 horas. Recordemos que siempre son los datos informados al sistema que consolida esta información. Y no necesariamente los datos fecha por fecha. Y como venimos contando, hay que mirar estos datos del día, teniendo en cuenta lo que va pasando en la semana, ¿no? Para que la visión sobre cuál es la situación de cada distrito sea mirando objetivamente por lo menos como mínimo siete días. La tendencia en la ciudad es mucho más estable. Este número es el más bajo que yo recuerdo. No sé si no hay que irse hasta el mes de junio para encontrar un número tan bajo como el de hoy en la ciudad de Buenos Aires. Que dicen que también, la ciudad dice que está respaldado esto con el tema de las camas ocupadas. Que también tiene una tendencia estable en la ciudad de Buenos Aires, que es otro número que hay que mirar con atención. Distinto a lo que está pasando hoy, por lo menos en el interior, donde están creciendo los casos. En Córdoba crece, en Santa Fe crece, en Jujuy sigue muy alto. Y la provincia de Buenos Aires que también sigue con más de seis mil casos por día, ¿no? Que es un número elevado, pero sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires y algo menos en el conurbano. Gracias por ver el video.